En términos generales, la historia del hombre ha girado en torno a la lucha por los recursos y por los mercados. Camuflados en distintos disparadores de los conflictos, como pueden ser los filosóficos, los religiosos, étnicos y hasta egocéntricos y narcisistas de algunos actores de la historia, siempre han ocultado una razón estratégica que va más allá de las apariencias y que es el acceso a la materia prima y a la de asegurar áreas de influencia que garanticen su mercado. La Antártida, como es lógico, no escapa a los motivadores ancestrales de la raza humana, como tampoco lo hace el Atlántico Sur. Si bien las formas y los métodos han ido mutando con el tiempo, principalmente con la creación de las Naciones Unidas en junio de 1945, y como consecuencia de la devastadora experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en ese ajedrez del poder de los principales actores de la política mundial, los motivadores se mantienen, siguen siendo los mismos, ¿verdad? Aunque más solapados, porque tanto el acceso a la información como esta que estamos teniendo hoy en día, como la capacidad de movilización de las masas, son un factor nuevo y de protagonismo incierto que agrega una gran incertidumbre a cualquier estrategia que gobierno alguno pueda plantearse con respecto a estas regiones. Y es así que, cambiando de diapositiva, como decía Gualdemar, en el año 1957 y 1958, en el año geofísico internacional, una gran actividad científica en torno a la Antártida, y bueno, dio origen, en 1959, a que Estados Unidos propusiera a los que teóricamente eran los países que más actividad científica habían tenido en la zona, a firmar un tratado que tiene características muy particulares y que es una joya del derecho internacional, ¿verdad? Todos esos actores que ustedes vieron, que Gualdemar expuso, fueron generando una historia que involucró a diferentes países. Esa historia en la que Uruguay, como ustedes vieron, ha participado, pero que por diferentes razones no tuvo la visión política en su momento, fueron generando derechos sobre la Antártida. Y ahí nacieron una serie de países que empezaron a hacer reclamos territoriales sobre este continente. Esos reclamos territoriales en algunos de los actores se superponían unos sobre otros y generó una situación de verdadero conflicto de derecho internacional. Hábilmente, Estados Unidos propone, en 1959, este Tratado Antártico, en el que los países fundadores son los que figuran acá, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido y Sudáfrica. Los que están con asterisco son reclamantes de soberanía sobre la Antártida. Rusia y Estados Unidos se consideraban con derecho también a reclamar. De todas maneras, no hacen un reclamo oficial y los demás miembros no reconocen ningún reclamo. Este tratado firmado por estos 12 países firmantes del tratado como entra al vigor el 23 de junio de 1961. Como decía Gualdemar, Uruguay tuvo una participación muy activa a través del puerto de Montevideo, en todas estas actividades antárticas, pero por la razón que sea, nuestros gobernantes no visualizaron en esto, en la proyección antártica, un interés nacional. El profesor Musso fue por allá por 1962, si no me equivoco, Gualdemar. Fundó un instituto antártico uruguayo, pero como una motivación privada de una actividad de ciudadanos civiles, tratando de que el poder político visualizara la importancia de formar parte de este grupo. Sin embargo, Uruguay firma el tratado antártico como miembro adherente recién el 11 de enero de 1980. Si ustedes miran la fecha, estamos en pleno gobierno militar, en plena dictadura, como cada uno la quiera interpretar. Y acá hay una actividad muy importante por la situación política nacional también, por las condiciones que nos encontrábamos de las Fuerzas Armadas. y rápidamente en 1984 se funda la base Artigas. Uno de los requisitos para entrar al tratado antártico era el tener una base con actividad permanente en la Antártida. No se olviden que en esta época en la que estamos hablando todavía la Guerra Fría estaba en pleno auge. Los bloques soviéticos y occidentales mantenían una competencia por sus zonas de influencia que eran notorias en todo el mundo y también pasó en la Antártida. La base Bellinhausen que queda al lado de la base Artigas era una base donde existieron grandes depósitos de combustible. No se olviden que en esa época la posibilidad de conflicto entre Estados Unidos y Rusia era un ejercicio latente de ambos países. Y las estrategias militares llegaron a involucrar prácticamente a todo el orbe. Es así que en 1985 el bloque soviético propone el ingreso de la República China que había ingresado como miembro adherente en 1983. Como contrapartida el bloque occidental propone el ingreso de la República Oriental del Uruguay como miembro consultivo. En la reunión consultiva de Bruselas la décimo tercera reunión consultiva del Tratado Antártico se produce el ingreso de China y Uruguay como miembros consultivos del Tratado Antártico. Rápidamente Uruguay toma protagonismo muy importante en estas reuniones. El Tratado Antártico tiene una particularidad muy grande es que es un instrumento jurídico donde todas las decisiones se toman por consenso. Y acá hay actores dentro del Tratado Antártico con grandes intereses políticos y económicos y particularmente Uruguay país chico con un prestigio muy grande en respetar el derecho internacional ocupa dentro de la reunión consultiva por muchísimos años puestos muy importantes en este en este foro de gobierno de la Antártida. Hoy el secretario del Tratado Antártico es un uruguayo y el vicepresidente de los consejos antárticos también es un uruguayo. al día de hoy este proceso de ingresos de nuevos actores y nuevos países al Tratado Antártico nos encuentra con 29 partes consultivas 29 países que tienen el derecho a decidir sobre las políticas en la Antártida y 25 miembros que son miembros adherentes. Últimamente se ha producido una vorágine muy importante de actores y de países buscando una gran actividad científica en la zona y este y hay muchos postulantes a ingresar como miembros consultivos sin embargo este se ha mantenido como un club bastante reservado. Yo dije al principio y empecé esta charla hablando que detrás de todas las actividades humanas los intereses comerciales siempre están siendo un norte hasta lógico y comprensivo ¿verdad? Pero la habilidad que tuvo este tratado antártico y que es muy interesante es que no vamos a entrar al detalle del tratado pero si lo podemos resumir en esta diapositiva que ustedes ven acá uso con fines pacíficos libertad para la investigación científica y cooperación esto genera un antecedente único en el derecho internacional yo les comenté recién que en la Antártida ya existían bases con proyección militar dentro de un camuflaje de actividad científica o sea que esto genera un marco donde los dos bloques más importantes el bloque soviético y el bloque occidental encuentran la Antártida un área de paz de cooperación y de investigación ese es el logro más grande que tiene este tratado donde las los reclamos hechos por los países no se perdieron han quedado suspendidos y nada de lo que se haya hecho a partir del 59 en adelante genera derechos acumulados a los ya egrimidos en cada una de las reclamaciones ante las Naciones Unidas dentro de esta competencia por este por por los derechos en la Antártida hubieron países como Argentina y Chile que llegaron a desplegar familias y generaron nacimientos en la Antártida para aumentar sus este los argumentos de sus reclamos territoriales Argentina y Chile por ejemplo si uno va a a sus mapas incluyen la Antártida chilena y la Antártida argentina y ambas se superponen con lo cual creo yo que este tratado más allá de que los países reclamantes continúan manteniendo firmes sus reclamos punto puso punto final a un a un evento de derecho internacional prácticamente sin solución y abrió un campo a la cooperación internacional nunca vista en otra área en otro ámbito que tal vez hoy sí hoy como ha evolucionado la sociedad como ha evolucionado la tecnología como ha evolucionado las comunicaciones pueda plasmarse en otros ámbitos pero la realidad es que desde 1959 a la fecha la cooperación entre las naciones en la Antártida es un ejemplo para la humanidad el tratado antártico también prevé en que toda actividad en la Antártida es fiscalizable por cualquiera de los miembros del tratado antártico y cada país miembro es responsable por por los hechos y los actos de sus conciudadanos es un régimen de derecho internacional es sumamente interesante y una experiencia única que tiene algunas otras particularidades que vamos a ver ahora más adelante estamos que desde 1959 en adelante el tema de la protección medioambiental no era un hecho cotidiano en la vida de la humanidad la investigación el conocimiento la actividad humana en general priorizaba por sobre el medioambiente la huella humana en todos sus ámbitos de expresión el ámbito antártico comenzó una proliferación de bases de actividades científicas pero también de actividades turísticas se transformó en un área de actividad turística muy importante y todo ligado por supuesto al interés del ser humano por pasear por conocer pero también a intereses comerciales de empresas dedicadas a la actividad turística los cruceros y eso fue pautando para todos los científicos involucrados en el estudio del ambiente antártico que el efecto de la actividad humana en la Antártida estaba realmente preocupando y eso da lugar da nacimiento al protocolo sobre la protección medioambiental conocido por todos como el protocolo de Madrid este protocolo se firmó el 4 de octubre de 1991 y recién entró en vigencia el 14 de enero de 1998 fíjense que el tratado antártico fue del año 59 y un tema que para nosotros hoy es prioritario recién tomó impulso en la década del 90 este protocolo la gran virtud que tiene es que declara la Antártida reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia es un paso más que da la comunidad antártica contra las reclamaciones territoriales y contra cualquier actividad que realice el ser humano en al sur del paralelo 60 pero como yo les expresara al principio este protocolo también en su artículo séptimo prohíbe toda extracción mineral excepto con usos científicos y aquí en la Antártida hay naciones que hacen inversiones enormes en sus presupuestos antárticos Alemania tengo entendido que invierte más de 50 millones de dólares por año en la Antártida Estados Unidos tiene una proliferación de bases enorme y una actividad científica enorme y todas las grandes potencias participan de una actividad sumamente costosa y sumamente importante en esta investigación científica que hemos hemos dicho que toda esta actividad científica debe ser compartida eso prevé el tratado Antártico sin embargo detrás de todas estas buenas intenciones siempre el dinero pone siempre el diablo pone la cola uno de los grandes conflictos que hemos tenido en los últimos tiempos es que pasa con todos los descubrimientos científicos que se han hecho en la Antártida y ahí vienen los registros y los derechos de investigación que es un problema que sigue latente dentro de la reunión consultiva del tratado Antártico y que de alguna forma es de difícil solución ya que en la Antártida normalmente lo que hacemos es recolectar muestras pero la investigación se termina siempre en los países de origen y esto genera o ha generado yo ahora de las actividades de las reuniones consultivas estoy un poco alejado pero este ha generado una controversia importante que todavía sigue sin solución pero dentro de otro tema importante que nos pauta este protocolo medioambiental es que su revisación va a ser en el 2048 ¿qué quiere decir esto? que hasta hasta el 2048 las reglas de juego en la Antártida están claras pero todos somos conscientes de cómo el planeta tierra está siendo sobre explotado por la raza humana hoy estamos analizando la posibilidad de extraer minerales de meteoritos en el espacio la Antártida es un continente muy rico en en petróleo en hidrocarburos en fauna y en minerales y las posibilidades de que esta comunidad Antártica empiece o comience a modificar este estatus tan brillante en el que nos encontramos hoy de protección medioambiental y de no explotación de los recursos ahora voy a hablar de los recursos vivos que no entran dentro de este marco pero de los recursos minerales de la Antártida las posibilidades de que esto se modifique en el 2048 son importantes me olvidé de decirles antes que ya existe entre los países miembros del Tratado Antártico la explotación de los recursos vivos marinos eso está administrado por un comité la CRUMA la Comité de Protección de los Recursos Marinos Antárticos donde cada uno de los países miembros tiene una cuota de captura de las especies autorizadas por el propio tratado Uruguay participa de esas capturas o sea que ya el ser miembro del Tratado Antártico está representando un beneficio económico para algunos actores en este país en este país para la la dinara verdad que cobra muy bien los permisos este de pesca al sur del 60 de los buques de bandera nacional que operan en este en esa área si yo mal lo recuerdo este Uruguay tiene un cupo de tres buques para operar en esa zona es decir que los factores económicos están detrás de todas las decisiones humanas y también lo están de este de esta comunidad Antártica y y bueno este perdí el hilo un poco de la como decía ese 2048 es un punto de referencia y es un poco uno de los motivos de 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 esta necesidad que vemos en la asociación Antárticos de que haya una conciencia mayor en toda nuestra sociedad de la importancia que tiene la Antártida para nosotros de lo que hagamos como miembros consultivos y de lo que hemos hecho en todos los años anteriores va a va a primar las posibilidades que Uruguay tenga de futuro si algún día se llega a explotar la Antártida como lo estábamos diciendo de qué derechos haya generado a lo largo de todos estos años y esos derechos se generan a través de una actividad científica prioritaria la razón de la base Artigas es la investigación científica la razón que nos permite mantenerlos como miembros consultivos de la Antártida es la investigación científica entonces la necesidad que tiene nuestro país de formar conciencia Antártica y de formar investigadores Antárticos es vital para estos intereses que yo he ido tratando de pautarles en esta charla ha sido muy difícil para Uruguay generar un grupo de científicos que desarrollen su actividad en la Antártida primero porque atrás de toda actividad están los recursos económicos que siempre son escasos en nuestro país y lo que el Estado vuelca a la investigación Antártica y a los proyectos científicos Antárticos realmente es un porcentaje muy pequeño de lo que vuelca la investigación científica en términos generales y quisiera terminar entonces esta corta exposición con esta frase que vemos acá y que es la importancia que nosotros le damos a todo esto que estamos haciendo y es que nada de lo que sucede en la Antártida nos es indiferente por el contrario todo lo que sucede en la región Antártica incide y repercute directamente en nuestro territorio hemos hablado de la actividad científica hemos hablado del conocimiento hemos hablado de factores económicos que también pesan pero tenemos uno que convivimos todos los días que es el meteorológico el climático la Antártida es el gran termómetro de nuestra región yo les cuento que la primera vez que fui a la Antártida fui en el año 98 en la estación de Care que queda en la punta de la península Antártica nunca llovía caía nieve pero lluvia por las temperaturas no era para nada normal hoy en Ecare llueve torrencialmente hoy en la isla Rey Jorge que es casi como Punta del Este afloran la actividad humana por ser el lugar más accesible de la Antártida hay una enorme cantidad de bases y hay una actividad en verano muy importante de contingentes científicos y no científicos y de turistas el deshielo el crecimiento de la vegetación lo vamos viendo año a año como evoluciona y como el clima va cambiando y como el glaciar se va achicando y como los grandes hielos del mar de Ross se van desprendiendo en témpanos de hasta 100 kilómetros de largo y eso es un encambio sin lugar a dudas hay quienes discuten si se debe a a un cambio climático producto de la actividad humana o son uno de los tantos cambios que ha tenido la tierra a lo largo de su historia en su climatología pero que en poco tiempo son elementos que indudablemente son apreciables a una generación en el glaciar mis primeras campañas antárticas se podía caminar sin ningún problema y hasta quienes hicieron la invernada y de pronto Waldemar fue uno de ellos llegaban hasta esquiar hoy está prohibido ir porque el deshielo genera riesgos de rajaduras de disminución de la capa de hielo y ya tenemos varios accidentes gracias a Dios no nuestros que se producen en el glaciar ahí la isla Reijón es decir que como corolario final la historia de la Antártida ha traído ejemplos del sacrificio del ser humano por el descubrimiento por la aventura porque debemos reconocer que muchas de estas expediciones están motivadas por las ansias de aventura del ser humano que es lo que lo ha llevado tan lejos en su historia y que ha culminado en una actividad científica tremendamente importante y que hoy es el leitmotiv de todos los países que estamos involucrados dentro de esta actividad la obligación que tenemos las generaciones nuestras es generar en las que vienen un compromiso mayor con este continente porque nada de lo que suceda en el futuro después de 2048 posiblemente yo no lo voy a ver y muchos de nosotros creo que tampoco pero todo lo que estamos haciendo hoy en día y lo que hicieron quienes nos precedieron están generando para las generaciones que vienen un patrimonio una posibilidad un derecho acumulado que que creo que es una obligación moral para todos nosotros el lograr un mayor compromiso con la Antártida de nuestros gobernantes un mayor apoyo a la comunidad científica para que desarrolle su actividad en este ámbito y un mayor conocimiento en toda la juventud de que la Antártida está ahí nos importa y que todo lo que pase nos involucra directamente también